Hola amigo, amiga, ¿cómo estás? Soy Felipe Chavarria desde Santiago de Chile y en este vídeo te quiero dejar un mensaje navideño. Seguramente te estabas esperando el típico mensaje de recuerda que la navidad lo más importante es pasarlo con tu familia y no seas consumista y bla bla bla. Pero bueno, admitémoslo. La verdad, a todos nos gusta recibir un regalito en navidad, ¿o no? En la práctica todos recibimos algún regalito o damos algún regalito. No es necesario que sea la gran cosa, pero a todos nos gusta que haya algo que regalar y también algo que recibir. Entonces, el tema de este vídeo es, escoge a los emprendedores y a las pymes para hacer tus regalos de navidad en vez de las grandes tiendas. En esta fecha la verdad nos volvemos locos comprando regalos, nos estresamos muchas veces, no se nos ocurre qué comprar y vamos a los malls, a los shopping, a las grandes tiendas y resulta que hay mucha gente comprando, es un caos total. Mi invitación es a escoger en vez de las grandes tiendas a los pequeños emprendedores y a los pequeños microempresarios y las pymes. Cuando te hablo de pequeños emprendedores o microempresarios me refiero a comprar en las ferias artesanales, a los pequeños artesanos, a la vendedora por catálogo, a ese amigo o amiga que tienes que quizá tiene un negocio virtual por Facebook o que vende por Mercado Libre, o que prestan su servicio y te lo ofrecen en esta navidad, te invito a que los prefieras. Elegir comprar emprendedores tiene bastantes beneficios. Te permite conocer a la persona, vas a estar atendido por su propio dueño. Eso te asegura una mejor atención, un mejor servicio, vas a poder comprar algo bonito a precios muy competitivos. Siempre cuando tú estás atendido por el propio dueño de un local o de una tienda o de un negocio vas a estar mucho mejor atendido. El trato es personalizado. Vas a poder también trabajar y fomentar una relación que también es muy buena porque tú la puedes mantener en el tiempo. Como el local de barrio, por ejemplo. O los bazares que hay en estas fechas, no sé si te has fijado, pero si andas por las calles de tu ciudad, anda muy atento porque muchas veces se ponen ferias navideñas en las calles. Así que atento con eso. Vas a estar apoyando un emprendimiento y apoyando a un emprendedor, apoyando a una pyme, apoyando a la microempresa. Nuestros países, nuestra economía se mueve mucho por la pequeña y mediana empresa. Otra cosa, cuando tú apoyas a un pequeño emprendedor, él te asegura que de todo corazón va a agradecer genuinamente tu compra, tu preferencia. Eso también le va a permitir a él llevar un mejor pan sobre su mesa. Vas a estar ayudando a una persona, a una familia, no a un gran empresario gigante que ya tiene muchísima plata, que vende muchísimo todo el año y que ahora simplemente va a vender más. Pero el pequeño empresario y el emprendedor necesita crecer y para eso te necesita a ti. Con esto los negocios quedan entre personas, de persona a persona, de mí como consumidor, a ti como emprendedor y viceversa. La plata fluye. Eso a mí me encanta. Me encanta que el dinero fluya entre personas comunes y corrientes. Después, ese emprendedor también va a comprar su regalito y lo ideal sería que también prefiera a otro emprendedor. De esa manera la plata va a quedar entre nosotros, va a quedar entre la gente. Bueno amigos, ese fue el tema de este video. Espero que compartan este mensaje con más gente. Escogen a los emprendedores, cómprenle a los pequeños. Basta ya de comprar a los grandes, a los gigantes que ya tienen muchísima plata. Y la verdad, nosotros como consumidores no les importamos. Prefiere al pequeño, prefiere al emprendedor, prefiere al artesano, etc. Si te gustó este video, te invito a ponerle clic a me gusta, a compartirlo y a suscribirte a mi canal. Si te suscribes a mi canal, vas a recibir más videos sobre emprendimiento, desarrollo personal y finanzas personales, etc. Que estés muy bien amigos y feliz navidad. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande. Chao.